Hola, soy amiga de Jorge el Curioso. Él quiere ser tu amigo. Sí, yo voy a traducirte todo lo que él quiere decirte. Bueno. Jorge dice que quiere saber cuál es tu nombre. Muy bien. Él dice que tienes un lindo nombre. Y que también quiere saber cuántos años tienes. Dice que está súper grande. Sí. Y también quiere saber si tú quieres ser su amigo. Muy bien. Él dice que está feliz de tener un amigo como tú. Y que también quiere saber cómo te estás comportando. Dice que eso es muy bueno. Y que sigas así. Jorge quiere saber cuándo es tu cumpleaños. Muy bien. Dice que él quiere visitarte y hacer muchas travesuras contigo. Y que le gustaría saber qué quieres de regalo. Muy bien. Sería un buen regalo. Jorge quiere saber si sabes contar. Qué bueno. Dice que se lo demuestre. Vamos. Te voy a ayudar. Repite conmigo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 10 Muy bien. Bueno, Jorge dice que eres muy inteligente. Sí. Y que le gustaría conocerte muy pronto. Bueno, Jorge y yo tenemos que irnos. Pero queremos que te suscribas al botoncito rojo. Y le des like a dedito arriba. Sí, así Jorge podría llamarte muy pronto. Fue un gusto poder hablar contigo. Hasta luego.